El Toques TV Jalapa, Veracruz 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 Que bailen los pesosos, que bailen mis panteras, que ya ven en el churro Eh, 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 eh Ya llegamos a Santa Cochicotla Vaya, vaca, vaya, vaca Eh, 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 eh Vamos a bailarla, todo mundo arriba Es el partenón y sonido pirata Vaya, vaca, vaya, vaca En ese sábado, taca, 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 eh, eh, eh Vamos a bailarla Ya nos acompañó, solo para el bocadillo famoso mamón Que se encuentra en California Toda la banda, balcones de su pueblo Ya llegó el camacho, ya llegó el pecoso Y cumbia para el flaco Y ya ven las muñecas, que bailen mis yaén Toda la empresa de Sanfe Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Todo mundo arriba Venga ese sabor Venga ese sabor Ya llegamos, ándale bocho Claro que sí, mis amigos Vamos a seguir adelante en esta noche En este bonito programa De verdad, gracias a Isami Álvarez Un evento más cumplido Con profesiones Álvarez Y Sonido Pirata Gracias a todo el comité de organización El día de hoy Santa Cruz, gracias Ahí anda mi cocada Ah, cocada Ya llegamos, mi cocada Que se prende el cerro Y se va a ir felicitando En especial exclusiva para Susana que está cumpliendo Está celebrando su cumpleaños De parte de Sonido Pirata Queremos desearle Que no cumpla estos Que cumpla muchos más De parte de Sonido Pirata Sonido Partenor Y toda la gente bonita Que está con nosotros El día de hoy Ya llegó el bandolero Ya llegó Ya está con nosotros El bocho Cholondrina Ya está la pequeña Nicole También esta noche En este programa Vamos a saludar en exclusiva A todos ustedes De parte de Sonido Pirata Todo listo ya Todo listo ya Todo listo ya Claro que sí mis amigos Vamos a seguir adelante Para todos ustedes En este programa Yo solo quiero tener billetes Claro que sí mis amigos Vamos a seguir bailando Y sudando esta noche En este programa Y que baile mi cocada Y toda la bandera Todo el comité organizado De Santa Cruz Hoy con sonido Pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Que baile el medio metro Vamos a bailar Ya llegamos Ya llegamos Ya nos encontramos Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabón Y allí con mi compadre El sonido rumberito Toda la bandera Pa' allá junto ¿Dónde anda mi rumberito? ¿Dónde anda? Mira nomás Mira mi rumberito Eh, eh, eh Mira nomás Que gran canal Mi rumberito Pájese pa' acá Mi rumberito Eh, eh, eh Ya llegó rumberito Qué bonito recuerdo Amanecimos Mi rumberito Eh, 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 eh La banda de aguayunco Llegó mi rumberito Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eh, eh, eh Digo no Ya llegamos Ándale, mi niño Ya está bailando el medio metro Ya llegamos En ese sabón Allá Pa' acá Eh, eh, eh Eh, eh Uh Mira nomás Dabroso 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 Vamos a bailarla Ya llegó mi rumberito La banda de aguayunco Somos como la espuma Poros subir y subir y bajar Todo el barrio negro Si no es por ver su min Ándale, que hermen Ya llegó el vermen Ya llegó el vermen Ya llegó el vermen El brujo, el chayán El borrego, el cinche, el galleta Es el bochaceta Ya llegó mi trombas El yochis y el chorizo Ándale, chueca Llegó mi monaguillo El pájaro, el grifo El borrego, el papas El pilotas Eh, 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 eh Ven que se saban Vamos a bailarla Mira nomás Dabroso 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 Santa Cruz y Yota Todo el comité organizador A cojadas Que muere cojadas Eh, 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 eh Ándale, Nicole Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Taca, 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 eh, eh, eh Y algo más Sabroso Sabroso Venga ese sabón Ya llegan los borrachitos Corregidos y metada Venga ese sabón Ya llegamos Eh, 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 eh Uh Sabroso Puro Ya llegamos Ya llegó la región sonidera Te veo una vez más Rumberito Bueno más Eh, 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 eh Que bonitos se oyen los tambores Que bonitos se oyen los tambores 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 ¿Quién dijo que le iban a venir? Los niños del sin amor Los niños del sin amor lo mejor que Dios hizo Para mi tóter el gasoar el bocadil El germán el bocho El nombre tiene el quejos Andenle el pollo el roso Para mi canal el perón el calaca Ahí no más Es pitiricas Y todos los que están allá en el gabacho Los niños sin amor ¡Woo! ¡Y loco! Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Sabroso Ya llegamos Vamos a bailarla Taca, 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 taca Vamos a bailarla, ya llegamos, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Fuega esa voz, ya llegamos, hoy en exclusiva, hoy con pirata, ya llegamos, cocadas, ya está bailando el cocaditas, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. El Serrello es fatal, el sonido pirata. Venga ese sabor. Producciones y espectáculos, roles, vengo con pirata. Todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba. Ya llegó mi rumberito señores Amanecimos bien perrones ¿Sí o no mi rumberito? Algo bello para el cabello Con mi rumberito que nos acompaña el día de hoy Ahí está, eso marcará la historia A ver mi rumberito Vamos a levantarnos este temido Para toda la gente que vino a acompañarnos el día de hoy El exclusivo de toda la gente que sigue bailando Queremos que se prenda el cerro mi bocho Queremos que se prenda el cerro mi bocho El estilo sonido pirata Ya llegó mi rumberito Ándale bocho que se prenda el cerro Y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a bailarla Ya llegó el rumberito Vaya, vaga, 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 vaga Ya llegó mi rumberito señores Qué bonito recuerdo rumberito Eh, eh, eh Vaya, vaga, 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 ándale rumberito Ahí viene la voz del rumberito Vaya, vaga, 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 vaga de cumbia, vamos a bailar, vamos a gozar, échale mi bocho, viene con el bocho, viene con el bocho para arriba, eh, 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 sabroso, ahí viene mi compadre Julián, viene mi compadre Julián, oye como dice, eh, ya llegó mi romerito a la banda de Aguayulco, vaya, vaca, vaya, vaca, ya llegamos, vamos a zona exclusiva, toda la gente que sea con nosotros, somos como el fricón, reconocido por todo el país, todo el barrio negro reconocido, por todo el país, el gerber, el buja, el brujo, el chagueal, el borrego, el chinchel, galleta, el set de tropas, el jovis, el chorizo, mando le chuecas, llegó mi monaguillo, el paja, el grifo, el borrego, el papas, ya llegó el pimpote, para mi barrera, el gato, el caballo, es el padre, que baila el pokémon, que baila con mi hermano, mira nomás, ya estábamos ferviendo, es que empezamos a partenol y al pirata, y caemos en Daniel, Ramón, el Mario y Diego, todos los espartanos y todos los espartanos, vaya, vaca, vaya, vaca, mira nomás, no te pongas ferva, ya está con nosotros la de Conso Lidera TV, rumberito, ahí viene el rumberito, vamos, échale el rumberito, y viene la cumbia, sabrosa, ahí está por el río de Connera TV, si ver Michelle, y así lo baila, la pequeña Nicole, allá, vaca, allá, vaca, sabroso, oye que rica cumbia, y así lo baila, mi gente, aquí en Pichotla, sabroso, sabroso, y esta es cumbia, ahí con mi compadre, ahí con mi compadre, ahí con mi compadre, mi compadre pirata, viene con sabor, viene con sabor, pirata. Cholondrina, no te pongas brava, ya llegamos, ya está bailando, toda la bandera, copia, me la sonrira, taca, 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 taca. Ya llegamos, donde andas mi Cocadas, donde andas Cocadas, ah Cocadas. Eh, 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 el rumberito, ya nos acompaña, sí señor. El chico del barrio, sonido mister barrio, mister master, El Chico del Barrio, Sonido Mister Máser, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, miren nomás, venga ese sabor, a dos voces, a dos voces. Bueno mis amigos, vamos a aventarnos una canción más a dos voces, si qué les parece con El Chico del Barrio, Sonido Mister Máser y Sonido Pirata de Chichota Puebla, a dos voces, vamos a aventarnos esa canción papá, para toda la gente que está con nosotros el día de hoy, y esperemos que todo el mundo siga bailando de esa forma, de esa manera, vamos a aventárnosla con El Chico del Barrio. Sonido Mister Máser y Sonido Pirata. Vamos a bailarla, que nadie se quede sentado, parado, quitado, que esa canción viene a dos voces. El Chico del Barrio, Mister Máser, Chichota Puebla, vamos a bailarla. Venga ese sabor, viene, 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 para toda la bandera, cuñadera, solidera. Eh, 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 ya dos voces, el Chico del Barrio, mira nomás, ándale cocada, que baila el cocada. Eh, 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 échale papa, ahí viene el Chico del Barrio. Me echen el sabor, cumbia, medusa, oye, medusa, medusa, una chica, producción de Sálvarez, preciosa, ya nos acompaña, mi carnalito el Toques TV, dice, ese rojo mix, toda la banda Mister Máser, ¡Eh! Toda la gente de Santa Cruz, Chichotla, Región Sonidera TV, siempre los mejores eventos. Ya nos acompaña, mi carnalito el Toques TV, dale, toda la gente de Santa Cruz, Chichotla, hoy, toda la banda Yagualulco, ya presente, hoy. Para el famoso ganso, cumbia, medusa, pie del sahor, condido pirata, condido rumberito, esta noche partenón, el Chico del Barrio, condido Mister Master, jajá, cumbia, medusa, Esta noche bailar, con sacas, con brazos, a mi griega, muy bien. ¡Qué bonito el sabor, qué bonito se va! Para toda la bandera, con la pera, salinera. ¡Venga, César, vos! ¡Ya llegamos! El Chico del Barrio, sonido pirata, pasamos a dos voces, a dos voces. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Desde el Comité organizadora da Santa Cruz, lo duchó antes, singles árboles. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Venga, César, vos! ¡Venga, los amores! Ya nos acompañan los magníficos en la cumbia El magnífico roca, roca, rocas Allá en New York Mira nomás Ya está bailando cocadas Ya está bailando mi cocadas Venga los zambores Venga los zambores Qué bonitos zambores A dos voces Míralo más Míralo más Venga los zambores Venga los zambores Estamos a dos voces El chico del barrio Vaya, 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 vaya Échale papá Qué bonita cumbia Para que lo bailes Todo Chilchotla Cumbia Mendoza Producción de Sálvarez Siempre los mejores eventos Eso Dale sabroso, venga Mi carnalito Toques TV Región Sanidera TV Vamos a bailar Y todos los que payasos Para el Monay El Mamalón El Beto La Roca 88 La Roca 88 Esa Champaña Y todos los que faltaron Todos los que payasos Esta noche el chico del barrio Mister Master Sonido Pirata Que bonita cumbia Que bonita cumbia Dale Ya no escuchaste a dos voces Vamos a bailarla Ya llegamos Ándale bandolero Eh, 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 eh Vaya, 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 vaya Producción de Sálvarez y Sónido Pirata El Chico del Barrio Pa' ya, vaya Desde Mazzanito salimos En la playa llegamos Y no venimos a bailar Vás El Negro Contigo Así nos reportamos Los Díxel Gárquez De Charrales Yo Díxel Cumbia Seguida Para Me Cabe el Díxel Borreca Es Galleta Eh, eh, eh Venga los sabores El Brujo El Gary Llejó a Persoza El Palmeras Es el Churren En el Ponce El Cubano En el Barrio Negro Contigo presentes Pa' ya Te hayo Ya llegó Medusa Anuncio yier Estar aquí 30 de Junio En los Berea De Chichota Puebla San Francisco Para Javier Ensecando su cumpleaños Saludos a Francisco Javier Ventejando su cumpleaños Échale papá Estamos a dos doces Viene con Saor Cumbia Medusa Óyelo Esta noche pirata Para que la baile el bocho La pequeña Nicole A medio metro Eso Baila de Chapulín Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche Con el chico del barrio Este es Mr. Master Producción de Sálvarez Lo hace posible, sí señor Jumbia Medusa Viene con Saor Sonido pirata Sonido rumberito Sonido partenón Esta noche Toda la gente Canta Cruz Chilchotla Hoy Ya está Acábala mi piratita Con las dos voces Hoy Claro que sí mis amigos Una canción más y ya viene Ya viene el sonido partenón Una canción más y ya viene el sonido partenón Para que se vaya preparando señores Nosotros vamos a hacer un espacio Les vamos a dedicar una hora para las fotos Quien quiera De este ladito Vamos a aventarnos una hora de fotos amigos Una horita nada más Para que se me parecen Y pues bueno Todos invitados Diez de mayo nos vemos Allá en el barrio de Medina Que el fin Muchas gracias Que el fin Que el fin